Y viviendo a la zona dura, que cura, tú no cabes la cuadra ruda. Vete mano y sube el componente, y cúrate con tu hermano delincuente. Y viviendo a la zona dura, que cura, tú no cabes la cuadra ruda. Vete mano y sube el componente, y cúrate con tu hermano delincuente. Recuerda etapa, soy un jarrón sin tapa, puedo más alcohol que una botella sin tapa. Roco, orificio grande, como perro cuando rama, con pachete enemigo yo le llevaré su capa. A la clase, Casey ha rompiendo base, con mi flow violento yo lo dejaré en el chasse. Mi flow consume, busca que yo me lo fume, en el rayo uso voces y ustedes usan plumes. Ya no pueden, con el asesino lirical, no pueden con el monstruo ni con el animal fatal. Tú jalan con la fosa nasal, cliente disparatoso, tú eres profesional. En la calle me dicen asesino de leyenda, a ti te dicen jota, dick soccer, come mierda. Si tú eres pelotero, te jugadas con este mate. Si tú eres karateka, te jugadas, volve a karate. Vengo de los minas, a mí nadie me asesina. Dejé de la boca, cepillate con dentina. Recúrate conmigo, es que yo soy medicina. Mi nombre es Sanay, mi nombre no es Carolina. ¿No sabes quién soy yo? Entonces adivina. Mi manada te supera, está la diva en la esquina. Te pusiste, te jodonidiza, pero te asesina. Porque en tu cuenta, Ana y Cebis no inventan. Aquí las cosas se hacen, allá muchos no cuentan. Oye, tú no eres ni de agua de menta. Tengo pilas de manada, que a mí me representan. Yo, aquí en mi vivienda. No te callas, el tipo que te hace las hazañas. El que tuviste a la España es muerte por tu mala mano. Oye, manito, vamos a ver si te estás tranquilito. Cuando yo cojo el micrófono a tu corazón, el micrófono. No te metas con las cuadras rudas. Los ingenieros hipnotizan cuando miran mi estructura. Es que soy un sabio, tú sabes cómo nos traeramos. ¿Qué crees si el futuro entonces no sigas llorando? ¿Qué crees la vibración que pone el componente en la gente? ¿Qué me hace ser así de esa manera? Y que todo el mundo se agache, que se ató la balacera. ¡Wow! Que se ató la balacera. Y vivienda la zona dura, que cura. Tú no cabes las cuadras rudas. Vete mano y sube el componente. Y cúrate con tuerto delincuente. Y vivienda la zona dura, que cura. Tú no cabes las cuadras rudas. Vete mano y sube el componente. Y cúrate con tuerto delincuente. Revolución o el segundo, hago rap al vagamundo. El micrófono a ti, de un capullo te lo tumbo. Te presento invivienda, icono del bajo mundo. Si eres palomo te tumbo y en el humo te confundo. Tú estás moribundo, de la maldad yo soy el hundo. Entre lengua, lengua, tabla, tabla. Nunca me confundo, yo no bebo papá. El romo mejor me lo unto. Y si fuera el balalbero, entonces llévatelo junto. Y presente llegó la china, representando el rap local de mi coro que rapeando de asesina. A tu esta gallina, que piensen a beber y un vina. Pa' que salgan cacareando a un gas y la vasoina. Porque nadie que me venga a hablar de la materialita. Que el rap confunde el mic con un par de monedillas tan viciosas. Te gusta los cuantos, un día vende ropa. Porque el rap se vive y eso no se entiende, no se nota. Hey, tome mi break. Clásico como Ruben Blay. Peligroso como Hussein. Y te amo, vivienda Bastián Gualde. Polgapana, en el rayo siempre rojo. Cacho a palomos como tú, yo me lo como. El semáforo, la sangre, mis ojos siempre son rojos. Ando en malocoro, pero lo vive del malboro. Entro en trance, con el mic en las manos. Soy tú el testigo y tú fuck you un abogado. Tú conducto la falsa y yo cobre fuera de gallo. Rayo, tu cara con un rapiris. Rayo. Acaba de llegar el presidente de esta vaina. Bajando tu falsa gravia, un piquete loco en labia. Trasado de escuchar a estos novatos revelados. Guillao de desquiciao, diciendo que yo he matado. Pero mentira. Estas comparsas de ratones, atracando en callejones. Cociendo todas las menores, soplabote. Sigan haciendo cocote, porque llegan al molote. Ligando bajo clubote. Con ropa freda, bling oxidado de 20 pesos. Comiendo panes vacíos, porque no tienen pa' queso. Dándose un babí. Ya no me hables de champaña. Tú ni siquiera te vayas, loco tú en esa pantalla. Y aquí tú sabes cosas que te vas a romper el galillo. Jale el limoncillo. Tú nunca has jalado un castillo. Tú solamente has visto lío en el capotillo. Porque ven, porque te caen los calzoncillos. Brillo. Y tú opagas como tenis feca. La calle se repeta, con los rangos no se vea. La vacuta vacía. Dime dónde están tus letras. Y solamente de los gallos. Tú ha visto clara, son tu vela. Y tú no llegas ni a cupi. Loto, se te acaba de vaciar el chupi chupi. Ja, ja, ja. Vene, 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 sí. El presidente de esta vaina.